Buenas tardes, licenciado Cáceres, y también a la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la tarde, así es, en efecto, aquí en Puerto Cortés nos hemos tomado en serio, pero bien en serio, mire, lo que es el día del amor y la amistad, al grado de que habría, había que meterle la pata ahí al vehículo, porque las habitaciones, bueno, se estaban escaseando, y mire, suceso que se reportó, y en el que dos vehículos, pues, impactaron al tratar de ingresar a este motel. Los involucrados, bueno, dos parejas, dos personas en cada vehículo, apenados por el suceso, sin embargo, nosotros compartiendo información de este tipo, que, pues, es parte importante por el día que estamos viviendo, en este día del amor y la amistad, gracias a Dios nos reportaron personas heridas, al lugar llegó policía de tránsito para mediar, entre las partes, ¿verdad? Y cada quien se quedó ahí con su, con la responsabilidad de acuerdo al, a lo que dijo la policía de tránsito. Con este contacto y compartiendo lo que está pasando en este día del amor y la amistad, nosotros volvemos a los estudios en Tegucigal.